Último bloque de esta tertulia de este miércoles 8 de enero de 2020. Vamos a dar paso a los telegramas ahora porque nos quedan solo esos telegramas, tweets, avisos parroquiales, lo que quieran, pero cortitos. Bueno, yo tengo uno que me pareció muy interesante. En un diario de La Capital sale un informe del FMI que pone a Uruguay como ejemplo, la paradoja para mí es que soy alguien de izquierda mencionado con el FMI, pero en realidad pone a Uruguay como ejemplo de un buen manejo macroeconómico y alaba el hecho de que el Banco Central tenga hoy un 40% del PBI de reserva, o sea, 23.000, ¿no? Es decir, lo que dice, y que justamente eso y otras medidas que pone como ejemplo lo han puesto al margen de las crisis que han afectado a la región y le han permitido flotar. Yo creo que esto es importante. Estás haciendo mencionar una nota de ayer del país, ¿no? Exactamente. Que tomaba ese... Yo no quería pasar el chivo por la duda. No, está bueno para que lo vayan porque da para profundizar y seguramente podemos volver sobre él porque estaba interesante. Me parece que es interesante para saber que, digamos, la economía nunca es fácil, pero tampoco el Uruguay esté en una situación de gravedad de crisis, sino que tal vez las políticas macroeconómicas, así como el Frente tuvo que continuar alguna de las políticas que ya existían, seguramente el gobierno electo va a tener que continuar muchas de las políticas que aplicó. Margarita, tu telegrama. Yo quería plantear que en algún momento se pudiera retomar el tema de las ya habituales y espero que cada vez menos, episodios donde los jóvenes se expresan a través de la violencia, que esperemos que vayan disminuyendo, pero la realidad a veces es más simple y clara que los deseos, ¿no? Pero no comentarios así, sino tal vez una mirada de especialistas que analicen el trasfondo de todo esto, de qué naturaleza son esas expresiones. Se está refiriendo sobre todo a los incidentes de esta hora de la plaza de Malvin y los alrededores. Las expresiones violentas que estallan inmediatamente. Bueno, tuviste en el otro, tuviste como protagonista en el equipo, pero van varios, tenés razón. Personas que puedan analizar esto, inclusive si no estamos frente a un problema ya axiológico, digamos que no, si no estamos frente a una ruptura del contrato social entre determinados sectores con ese contrato básico que cada niño, cada joven, cada ciudadano tiene con esta república una vez que nace acá y es una cosa que cada familia, porque yo lo veo un poco más amplio, más sinceramente no tengo la verdad en el puño ni nada de eso, pero me inquieta y me gustaría analizar ese tema porque realmente con la ligereza que veo que actúan los muchachos en una absoluta falta de respeto con los derechos humanos de las otras personas. Se ve que ese contrato que yo te decía no existe en determinados sectores de la sociedad y eso creo que es un tema que no es para echarle la culpa a nadie, ni culpabilizar ni nada, simplemente darnos cuenta de por dónde pasa el problema y buscar las causas porque las omisiones están claras, pero sobre todo las maneras de resolver esto porque es un poco doloroso. Da para más, vamos a retomarlo ese tema. Gracias, me lo anoto. Sí, los dos temas dan para definir la oportunidad. Pero no, yo solamente quería decir que el lunes estuve en Maronias, quería felicitar públicamente a los responsables de la organización, realmente fue una jornada... Y a Jute Fiscal. Y a Jute Fiscal. Y ganar a Jute Fiscal. Fue increíble, una picardía del turf. Precisamente estuve además haciendo un artículo para el Semanario de la Mañana y entonces me dio la posibilidad de conocer un mundo para mí desconocido como es el mundo del turf y de ver todo el trabajo que mueve, no solamente los días de las carreras, sino día a día, desde los criadores, los peones, domadores, compositores, jockey, veterinarios, etcétera, etcétera. Es decir, es un mundo fascinante. Creo que es también para Uruguay un orgullo que el Gran Premio Ramírez abra lo que son las grandes carreras a nivel internacional del Grupo 1. es una vidriera al mundo y es también el turf, yo creo, una actividad que muestra también una... es un factor también, es un gran igualador social, me decía Alberto Volonté, un gran burrero que estaba, por supuesto, presente en esa jornada. Y él entonces realmente me habló cosas muy lindas de su experiencia junto con Estorache, bueno, en el mundo del turf hay realmente aprendizajes muy lindos que tuve en esa jornada. Verónica, una muy breve, desde el Parque Tecnológico de Flores que se está instalando, están viendo la posibilidad de alimentarlo en base a energías renovables y todo esto en base a una propuesta de la Universidad Tecnológica que desarrolló un prototipo de producción de energía eólica, todo a nivel nacional y desde la Universidad Tecnológica, ¿no? Cómo eso y cómo la cuestión de innovación a nivel nacional y de generación y de promoción de investigación y de diseño de tecnología a nivel nacional puede generar buenas cosas y en este caso una cuestión que le hace muy bien al ambiente en el caso de la producción de energía con la reducción de emisiones que eso genera, ¿no? Y ahí el punto para vincularlo con el tema anterior que me quedó un poco pendiente. La promoción de estas tecnologías, el desarrollo de estas tecnologías a nivel nacional puede verse a veces condicionado con el ingreso a tratados de libre comercio de protección de inversiones, ¿no? Entonces, por eso lo que decía yo del cuidado detallado de qué incluyen esos tratados de libre comercio y en qué cosas condicionan al país poder desarrollar o no. Y su desarrollo, claro. Verónica Piñero, Margarita Machado, Marcos Metolda, Luis Uriarte, muchas gracias a los cuatro, ¿eh? Un gusto como siempre y nos volvemos a encontrar la semana que viene, seguramente. Gracias. Gracias, muchas gracias.